Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con vosotros a la vida, Santa María, ven. Ven con vosotros a la vida, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Mis hermanos queridos, quiero dar un saludo de especial afecto a los varones. Yo pensé que no iban a regresar al auditorio, pero volvieron, volvieron. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es hermoso ver cómo somos distintos. Este es un tema que, ya les digo, para mí resulta fascinante. Y resulta fascinante porque me gusta la ciencia, pero es que me gusta también, y mucho más, ver el plan de Dios. Así como ustedes disfrutan y se sienten felices cuando encuentran un sacerdote convencido, alegre, que vive su vocación, lo mismo me pasa a mí cuando yo veo una pareja bien hermosa, porque es un invento de Dios. Es tan bonito ver esas parejas, cómo se quieren, cómo aprenden a perdonarse, cómo aprenden a caminar, y cómo aprenden también a educar a los hijos, que este es nuestro tema segundo, padres e hijos. Todos estos temas llevan una continuidad. Hablábamos en nuestra charla anterior, en nuestra plática anterior, hablábamos de la infancia prolongada. El ser humano necesita ser formado. Lo que sucede es que la formación de un hombre, de un ser humano, que tiene capacidad de pensar, y que tiene voluntad, es particularmente exigente. Y en esas dos frases que acabo de decir, está la síntesis de toda esta plática, la repito. Primero, que el ser humano necesita ser formado. Pero segundo, que la formación no es como el que forma una piedra, que es un ente pasivo. No es ni siquiera como el que siembra una mata, una planta, y simplemente le echa agua y ahí va creciendo. Tampoco se parece al proceso de domesticar un caballo o algún otro animal. Formar seres libres y formarlos para la libertad, ese, ese es el gran desafío. Entonces vamos a tratar de ser muy concretos, con la ayuda de Dios, en este tema de la formación de los hijos. Pero debemos hacer una pequeña introducción primero, para decir que la paternidad, es decir, tanto de papás como de mamás, vamos a hablar en este momento. La paternidad, la maternidad, están en crisis en este momento. Hay una crisis grande. Y yo alcanzo a ver cuatro razones para las personas que quieran escribirlas. Yo alcanzo a ver cuatro razones por las que hay una crisis muy seria de lo que en inglés llaman parenting, ese aprender a ser papá, aprender a ser mamá. No solo aprender a hacerlo, sino vivirlo. Está bien difícil hoy. Y hay cuatro razones principales. La primera, de acuerdo con el pensamiento del Papa Benedicto, es que hay una crisis de masculinidad. Una crisis muy seria. La crisis de masculinidad hace que solo se hable del varón para criticarlo. El elemento positivo que trae el varón a la vida de una mujer y a la vida del hogar, es algo que no se enfatiza hoy. Una crisis de masculinidad. Nuestro mundo se mueve entre dos extremos cuando se trata del papel del varón. Por una parte tenemos al macho, que cree que lo único que tiene que hacer es engendrar hijos, imponerse y proveer. Aquí está la plata. Ya di lo que tenía que dar. Ese es un extremo, el macho. Y en el otro extremo, tenemos a ese hombre suavecito, emasculado, feminizado, inseguro, que considera que lo mejor que puede hacer es volverse una especie de amiga de la esposa. Hombres inseguros o machos agresivos. Ninguna de las dos cosas. Pero esa es una parte importante de la crisis que estamos viviendo. Es una crisis de identidad masculina. Esa crisis de identidad masculina tiene un agravante y es que se va prolongando generación tras generación. Efectivamente, cuando el hombre es un macho agresivo, ¿qué va a producir en los hijos, concretamente en los hijos varones? Con mucha frecuencia produce otros machos agresivos. O si no, a veces produce varones superfeminizados, inseguros de su masculinidad, porque lo último que quieren ser es esa agresividad que vieron en el papá. Tenemos el caso, por ejemplo, en el mundo del arte. Tenemos el caso de algunos artistas, cantantes y otras personas, varones, sexualmente varones, pero profunda, profundamente feminizados. Y basta leer la biografía para saber qué fue lo que sucedió allí. Entonces hay una gran dificultad hoy en el tema de la paternidad, porque hay una inseguridad masculina. Con otro agravante todavía más. Y es que en general los varones tenemos mucha dificultad y a veces mucho miedo en entrar en nosotros mismos. Como comentábamos en otra predicación de las que hemos tenido estos días, como comentábamos en otra predicación, muchísimos varones se sienten sexualmente inseguros. Tienen una profunda sensación de inseguridad sobre su respuesta sexual, sobre su capacidad de satisfacer y satisfacerse. Y en ese sentido, muchos varones proyectan esa inseguridad en forma de agresividad, en forma de silencio, encerrándose en ellos mismos. Las mujeres usualmente tienen mayor capacidad de verbalización. comentan con una amiga, piden ayuda, van donde el sacerdote, buscan un psicólogo. El varón siente que pedir ayuda es ser menos varón, muchos varones, no todos. El varón siente que eso de ir al psicólogo es para niñas. ¿Cuántas veces he conocido, pues he conocido porque ya les conté que yo vivo rodeado de psicólogos, tengo hermanos psicólogos, sobrinas psicólogas, tengo psicólogos por todas partes. ¿Cuántas veces me han dicho mis parientes psicólogos y amigos psicólogos me han dicho que la excusa típica de muchos varones que se podrían beneficiar de una buena consejería, ¿sabe cuál es? Yo no estoy loco. Algunas veces, después de pensarlo un millón de veces, la mujer le dice al esposo, ¿no crees que nos podría ayudar una consejería? ¿Qué más consejería? Lo que pasa es que tú eres una vieja histérica. Y ahí termina la conversación. A muchos varones nos cuesta trabajo pedir ayuda, porque sentimos que pedir ayuda es como tener baja la testosterona. Perdónenme que hable con esa fuerza. Entonces tenemos un problema grave de paternidad, porque hay un problema grave de fondo de lo que es masculinidad. Otra dificultad que tenemos es el feminismo, ese feminismo que pretende empoderar a la mujer, poniendo todo el centro de su vida y todo su valor en los logros profesionales, en los logros económicos, en los logros laborales. No me estoy inventando nada. No me estoy inventando nada. Haga un experimento como este que le voy a decir. No lo haga ahora, pero si quiere escríbalo y hágalo después. Ponga usted, por ejemplo, en español o en inglés, ponga estas palabras. Cien grandes mujeres de la historia. One hundred great women of history, o throughout history. Ponga algo como ese. Y me va a salir una lista de grandes mujeres. Examine en esas grandes mujeres. ¿Cuál de ellas es alabada, felicitada o reconocida? Por ser mamá, por ser mamá o por ser esposa. Yo he hecho ese experimento. He recorrido listas de cientos de mujeres notables. Ninguna es mamá. Ser mamá no puntúa. Ser mamá no cuenta. Ser esposa no cuenta. Lo que cuenta es, fulanita de tal, gran escritorio. Fulanita de tal, revolucionó el ballet. Fulanita de tal, campeona de velocidad. Fulanita de tal, científica. Hay una religiosa, entre las cien grandes mujeres del siglo XX, hay una religiosa. Pero ¿sabes por qué la ponen en la lista? Porque ayudó a crear el lenguaje basic de programación. No por religiosa. No. Entonces, ¿qué pasa? Que las niñas, las chicas, que están recibiendo ese bombardeo de que ser valiosa como mujer es destacarse en el arte, en el deporte, en la ciencia, en el mundo de la empresa, esas mujeres sienten que ser mamá es algo que va como en contravía del mensaje que la vida les ha dado. Y les cuesta mucho trabajo. Luego, también hay excepciones. Recuerdo hace unos años, como unos 12 años, o cosa parecida, tal vez más, estuve en una breve visita en España. Me encontré con una familia colombiana que vivía allá, se había establecido allá. Y me llamó mucho la atención el comentario que hizo una muchacha que en ese momento debía tener como unos 17 años. Mira lo que decía ella. Colombiana, viviendo en España, en la zona de Cataluña, decía, yo creo que yo nací en el lugar equivocado o en el siglo equivocado. Porque lo que yo más quiero ser es mamá y ama de casa. Y quiero tener un hogar muy feliz. Y si me queda tiempo, quiero aprender a tocar piano y a tejer. Yo decía, esta muchacha, que prácticamente ha crecido como una española del siglo XX, y mira con lo que sale. Pero esa es la excepción. La gran mayoría de las mujeres miran las cosas de otro modo. Lo único valioso es ser una gran ejecutiva, ser una tremenda escritora. A mí me da mucho pesar una cosa que la voy a decir aquí, y espero no lastimar a nadie porque me gusta ser respetuoso. Ustedes saben que yo amo a este país y lo amo no de ahora, sino de hace muchísimos años. He venido aquí muchísimas veces. Si le hago la lista de ciudades donde he estado, creo que a veces como que he viajado más que algunos mexicanos en este país. Pero le voy a decir una cosa. ¿Sabe lo que pasa? Yo he conocido mujeres tan valiosas, tan valiosas aquí. Es que no hay una misión donde yo vaya, donde no me encuentre con mujeres simplemente extraordinarias en su capacidad de organización, de servicio, de alegría, de cariño, de compañía. Pero ¿cuál es la mujer mexicana que más resuena afuera de las mujeres de México, de las fronteras de México? ¿Usted sabe cuál es? La señora Frida Kahlo. Esa es la que más resuena por todas partes. ¡Esa! Y después de ella unas cuantas cantantes y unas cuantas actrices. Porque en una época, sobre todo, se veía muchísima televisión mexicana en otros lugares, incluyendo Colombia. Ahora se ve menos televisión mexicana. Esas son las mujeres que sobresalen. Entonces, ¿qué pasa? Que una chica que está creciendo, una adolescente que tiene 12, 13 años y que en el colegio, en la secundaria, en la prepa, en todas partes, el mensaje que le llega es para ser una gran mujer hay que ser una gran política, para ser una gran mujer hay que ser una gran científica, para ser una gran mujer. Entonces, cuando esa mujer se casa, ya tiene su cerebro programado para no tener hijos o tener un mínimo de hijos. Y siente, porque me lo dijo una vez una mujer en mi país, me dijo, ya tenía en ese momento dos hijos y me dijo, yo sé que esto es lo que me toca. Yo hago una pregunta, ¿cómo van a crecer esos hijos? Hijos que están recibiendo el mensaje de la mamá de que eso es lo que me toca. Eso, exactamente eso. Entonces, ¿cuál es la segunda dificultad que tenemos para que haya verdaderos papás y mamás? Pues, primero, la falta de identidad masculina o la confusión en la identidad masculina que se mueve entre esos dos extremos que les dije. El macho agresivo o el suavecito. Y luego, el problema del feminismo. Tercero, son temas que no son populares, pero a mí me contrataron para predicar, yo voy a predicar. los anticonceptivos. Los anticonceptivos. Los anticonceptivos, como ya lo dijo proféticamente el Papa San Pablo VI en 1968 en la encíclica Humane Vite que se escribe Humanae Vitae, los anticonceptivos separan en el cerebro masculino, en el cerebro femenino y en la realidad de los hechos el acto de unión de la pareja y la procreación. Los separan hasta el punto de que el bebé es visto como un enemigo. conversación entre dos muchachas. Querida, no te imaginas el susto que acabo de pasar. No me digas qué te pasó. Pues imagínate que, pues yo estoy muy bien con mi novio, vamos a suponer que se llama o apellida Robinson, yo estoy muy bien con Robinson, pero, pero imagínate que, que llegó la fecha y no me venía la menstruación. Y pasaron tres días y cinco días y yo ya dije, ahora sí, ahora sí no sé qué voy a hacer porque yo no estoy preparada. Y mira lo que le responde la otra amiga espontáneamente. Amiga, pero tú es que no te estás cuidando. Oiga el verbo. Tú es que no te estás cuidando. Y mira lo que responde la del susto. Claro, desde que nosotros empezamos yo me estoy cuidando, pero yo no sé qué pasó. Sin embargo, quédate tranquila, falsa alarma. Dos días después todo volvió a la normalidad, me bajó la menstruación, estoy bien. Ah, bueno, gran risa de ambas, comparten ahí algún sándwich, algún té, conversan cualquier otra cosa. Observa el verbo que utilizaron ese par de amigas. ¿Es que no te estás cuidando? Y yo hago esta pregunta. ¿Uno de qué se cuida? Uno se cuida de un peligro. Si hay un incendio, tenemos que cuidarnos de las llamas. Si aparece un perro rabioso, hay que cuidarse de ese animal. Si voy por una calle oscura, yo tengo que cuidarme, mejor me salgo de ahí y busco otra ruta. ¿De qué se está cuidando esa mujer? Se está cuidando de un bebé. Entonces voy a repetir aquí lo que he dicho varias veces en otros lugares. Mira, cuando esa mujer empieza a cuidarse, fíjate las comillas gigantescas que le pongo, cuando esa mujer empieza a cuidarse, empieza a programar su cerebro con esta frase. Un niño es un problema. Un bebé es un problema. Un niño es lo peor que me puede suceder ahora. Si quedo embarazada, se me va a dañar el noviazgo. Si quedo embarazada, la familia me cae encima. Si quedo embarazada, arruino mi carrera. Un niño es un problema. Un niño es un problema. Un niño es un problema. Un niño. Supongamos que esa mujer empieza a tener vida sexual a los 16, a los 16, 17. Supongamos que se casa a los 25. Supongamos que a los 27 años, porque también después de casada sigue utilizando anticonceptivos. Supongamos que a los 27 años ella quiere quedar embarazada. durante 10 años con cada pastilla que se tomó o con cualquier otro recurso que utilizó como anticonceptivo le estuvo diciendo y repitiendo y subrayando a su cerebro un niño que hizo un problema. Vamos a suponer que no hubo dificultades en el embarazo, lo cual no hay que dar por descontado, porque la mayor parte de los anticonceptivos suprimen hasta el punto de anular los procesos normales de menstruación. Lo cual significa que el endometrio, es decir, la pared interna de la matriz de la mujer, empieza a desnaturalizarse, adelgazarse y cristalizarse. No me estoy inventando nada. Busque usted, investigue, qué hacen los anticonceptivos, el uso prolongado de anticonceptivos que hacen el endometrio de la mujer. Bueno, pero supongamos que ella quedó embarazada, nace el bebé, nació el bebecito, fotos, 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 muchas fotos, bebé precioso, bebé hermoso, nació sanito, un bebé absolutamente tierno, qué cosa tan linda. Bien, todo feliz, todo feliz. Durante 10 años, ella estuvo programando su cerebro, un niño es un problema, un niño es un problema, un niño es un problema. ¿Y ahora qué es lo que tiene en los brazos? Un problema. Tú me vas a decir a mí que después de 10 años de enseñarle a tu cerebro que un niño es un problema, mágicamente, cuando ella tenga un bebé, va a sentir un bebé es un tesoro, un bebé es el mejor regalo que me ha dado la vida. El solo usar anticonceptivos, el solo uso de los anticonceptivos, reprograma el cerebro de la mujer. Los anticonceptivos tienen muchas consecuencias, por ejemplo, los anticonceptivos son la mejor escuela de infidelidad, porque así como el cerebro de la mujer se está programando con la frasecita, un niño es un problema. ¿Cómo se está programando el cerebro del varón que tiene relaciones sexuales con esa mujer? ¿Cómo se está programando? Yo te voy a decir cuál es la frase de él. Ya sabemos que la frase de ella es un niño es un problema. ¿Y cuál es la frase de él? La frase de él es disfrute sin consecuencias, disfrutar sin consecuencias. ¿Y qué es disfrutar sin consecuencias para la mente de un varón? Es acariciar su ego masculino. Disfrutar sin consecuencias, disfrutar sin consecuencias. ¿Qué va a tomar? ¿Qué camino va a tomar ese hombre? Si tiene problemas con la esposa o está cansado de ella o ya ella no está tan bonita o simplemente apareció una hermosura en un viaje de negocios. ¿Cómo está programado el cerebro del varón que ha vivido una relación marcada por los anticonceptivos? el cerebro de ese varón está programado con esta frase disfruta sin consecuencias, disfruta sin consecuencias. Así está programado. si yo puedo tener sexo sin que pase nada con mi novia y estoy en un viaje o estoy haciendo negocios o ya me cansé del sabor y el olor de ella ya le probé todos los placeres y ahora en cambio mira este bombón mira este bizcocho precioso que tengo cerca lo único que necesito es un anticonceptivo además que si es una mujer fácil que las hay ellas ya saben cómo tener relaciones sin consecuencias el varón acostumbrado a anticonceptivos es un varón educado para la irresponsabilidad la promiscuidad y el egoísmo si usted no ha visto llorar a una mujer que se ganó una enfermedad venérea porque el esposo resultó muy alegre para estar con otras mujeres si usted no ha visto llorar a una mujer que se ganó una venérea que otra mujer le pegó al esposo y el esposo se la pegó a ella si usted no ha visto llorar a una mujer así no venga a discutir conmigo este tema yo si lo he visto usted no tiene idea yo creo que las mujeres si me entienden y espero que los varones también usted no tiene idea de lo humillante que es para una mujer sentir que le empieza un flujo raro un olor raro un brote raro en su aparato reproductor y tener que saber esto se lo pegó otra mujer a mi esposo o sea yo estoy cargando las póstulas de otra mujer a que mujer le gusta eso a que mujer y si ustedes no me creen si ustedes creen que yo soy un exagerado moralista haga este experimento váyase a internet yo no le hablo a usted con historias váyase a internet y pregunte que está pasando con la sífilis en el mundo yo les digo una cosa la sífilis y no es la única es una enfermedad venérea que está creciendo en el mundo hoy hoy como así usted sabe que siente una mujer que es súper cuidadosa súper pulcra ama cuida y respeta su cuerpo porque es el cuerpo para su esposo y un día darse cuenta estoy infectada y quien me pudo haber infectado solo mi esposo pero si mi esposo haya entendido cuando usted entienda el dolor de esa mujer entonces viene y discute conmigo de anticonceptivos porque yo si sé lo que es eso yo si sé lo que es ver llorar a una mujer y sentir odio y sentir tengo asco de ese hombre no quiero volver a acostarme con él jamás y tenga presente una cosa que las enfermedades de contagio sexual no obran del mismo modo en los hombres y en las mujeres resulta que hay enfermedades porque así son las cosas hay enfermedades que siendo contagiosas para el hombre y la mujer se curan mejor y casi completamente o prácticamente completamente en el hombre y no se curan nunca en la mujer vuelve y le sale perdónenme que sea tan explícito problemas de cuello uterino problemas de endometrio problemas de no sé qué dígame qué siente esa mujer pero le voy a decir una cosa posiblemente fue ella la que le hizo el curso de infidelidad a él porque la mujer que tiene relaciones con su novio tiene relaciones estériles y la mujer que tiene relaciones estériles con su novio ya le está haciendo el curso de infidelidad ya le está diciendo cuando te canses conmigo búscate otra y ojalá que no nos infecte esa mujer a los dos esa es la realidad se la digo cruda se la digo real porque yo he visto llorar mujeres por esas cosas una mujer que va para el tercer tratamiento tratando de vencer no sé qué vacilo no sé qué bacteria no sé qué enfermedad con su aparato reproductor arruinado por culpa de qué porque él se consideraba libre porque iba a tener sexo sin consecuencias entonces ¿qué pasa con esto? pasa que muchos sacerdotes nos hemos vuelto unos grandes cobardes unos grandes cobardes esa mujer que lloraba delante de mí contándome la infección que tenía en su aparato reproductor esa mujer me miraba con rabia y decía y ustedes los curas ¿por qué no hablan de esto? yo no sentí que me cayera a mí porque si usted revisa mis videos usted se da cuenta que yo llevo hablando de esto años y años a mí no me cae con todo respeto tampoco iba a discutir con ella pero hay demasiado sacerdote cobarde y por eso hay que orar por los sacerdotes para que todos dejemos la cobardía en este tema y en todos los temas porque hay vidas que se han arruinado y siempre la que más sufre es la parte más débil la falta de identidad masculina el feminismo desaforado el uso indiscriminado super extendido anticonceptivos entonces la gente le dice entonces usted ¿qué quiere? entonces usted ¿qué quiere? ¿sabe lo que yo quiero? que hombres y mujeres nos eduquemos en una sexualidad sana que siempre implica adecuado dominio de nosotros mismos del hombre y de la mujer que tú como varón aprendas a conocer el cuerpo de tu amada esposa a respetarlo y que tú sepas que la manera de darle amor a esa mujer no es simplemente teniendo sexo con ella aprende a mimarla aprende a hacerla feliz aprende a rodearla de cariño que ella se sienta orgullosa de ti no es tan fácil como simplemente tener sexo con ella es mucho más profundo y es muchísimo más bello el cuarto problema el cuarto problema que hace muy difícil ser padres hoy padres y madres obviamente es la presión de los gobiernos los gobiernos cada vez más quieren quitarle la autoridad a los papás en Canadá que está aquí a la vuelta aquí cerquita en Canadá que es el sueño de mucho mexicano joven mejores oportunidades en Canadá y Canadá tiene un departamento perdón Canadá tiene un departamento de publicidad exterior fantástico yo no sé cómo sea la situación aquí en México pero en mi país oye por todas partes nos llega propaganda de Canadá emigre a Canadá váyase a Canadá trabaje en Canadá impresionante pero yo como ya soy viejo yo conozco familias que se fueron a vivir a Canadá y se devolvieron ¿por qué se devuelven? se supone que es un nivel de vida muy alto que es un país muy desarrollado y seguramente que sí lo es pero mira este tema tu hija de 12 años te dice un día mamá te quiero contar algo ¿qué será hija? mamá yo creo que yo nací en el cuerpo equivocado ya una compañera del colegio ya empezó su transición eso lo llaman transición ya empezó su transición y yo creo que yo creo que ella nos está mostrando un camino ¿qué es la transición? la transición consiste en inyectarle al cuerpo de una niña en su pubertad lo que se llaman supresores hormonales ¿qué es un supresor hormonal? es una sustancia química muy fuerte que anula la producción natural de hormonas femeninas en una niña que se está desarrollando ustedes saben que los caracteres sexuales primarios y secundarios dependen en buena parte en la mayor parte de las hormonas cuando se dan los estrógenos y las progesteronas en las niñas esos estrógenos y progesteronas cambian de tal manera el metabolismo del cuerpo de la mujer que empieza a acumular tejido conjuntivo y tejido graso que va a formar los pechos los senos de ella la forma característica del cuerpo de la mujer que todos nos admiramos es decir la cintura la cadera eso proviene también fundamentalmente de las hormonas el hecho de que haya muy poco desarrollo de vello corporal en la mayoría de las mujeres hay excepciones eso proviene de esas hormonas ¿qué es un supresor hormonal? es una sustancia que impide que la niña desarrolle los senos y que tenga cuerpo de mujer si además de ese supresor hormonal se le empiezan a inyectar a ese cuerpo cantidades apropiadas no me pregunten que es apropiado porque no sé cantidades apropiadas de testosterona entonces la niña empieza a cambiar la laringe y la voz se va tomando aspecto de hombre eso es transición eso es hacer transición eso es transicionar yo le quiero preguntar a los papás a las mamás que están aquí ¿cómo reaccionaría usted si su niña de 12 años le dice quiero transicionar yo no quiero tener senos yo quiero que me salga barba yo quiero tener voz de hombre no estoy seguro de si me gusta diga ella no estoy segura o seguro de que me gusten los hombres o las mujeres pero lo que sí tengo claro es que no quiero ser mujer ¿cómo reaccionaría usted? pues yo le voy a contar lo que pasa en Canadá supóngase que usted habla con mucho amor con su hija y le dice hija tal vez estás pasando por un momento un poco difícil nosotros te amamos mucho tú eres muy importante para nosotros tú siempre podrás contar con nosotros hasta ahí te dejo hablar mamá si yo siempre puedo contar con ustedes yo quiero contar con ustedes ahora y yo quiero que me lleven al hospital para que me den el supresor hormonal entonces tú le vuelves a hablar a tu hija y le dices hija no te apresures muchas niñas a veces tienen confusiones yo no estoy confundida yo sé lo que yo quiero yo quiero ser varón yo quiero ser hombre y ya ha averiguado todo ya tengo todo claro ya te dije de una compañera mía del colegio ya empezó su transición y todas las amigas la estamos apoyando y sigue insistiendo la muchacha y sigue insistiendo la muchacha entonces finalmente el papá le dice yo no te voy a llevar yo no te voy a llevar a ninguna parte que te hagan eso yo no estoy de acuerdo con eso yo no puedo hacerte eso tú eres mi hija yo te amo mucho no me llames más tu hija yo soy tu hijo no me llames más así pues tú eres mi hija y para mí siempre vas a ser mi hija y como tú eres mi hija yo no te voy a hacer eso es tu última palabra papá les estoy describiendo cosas reales que están pasando hoy en Canadá y en otros países en varios lugares de Estados Unidos ahí depende el estado en el que te encuentres y el papá le dice a la niña de 12 años esta es mi última palabra por ahora no vamos a hacer nada esperemos un poco yo te pido pues yo no quiero esperar papá y ella denuncia al papá porque el papá no la deja transicionar y llega y llega el gobierno de Canadá y le dice es verdad que usted está impidiendo que su hija adquiera el género que ella desea señores oficiales déjeme explicarle mire es una situación muy complicada no es complicado no es complicado señor usted está impidiendo que su hija transicione si o no es que yo no estoy de acuerdo usted no está de acuerdo pero usted no es el que tiene que estar de acuerdo usted va a cambiar su posición le vamos a dar una semana para que usted cambie su posición si usted no apoya a su hija es mi deber informarle que tendremos que llevarnos a su hija ustedes creen que les estoy hablando de una película de terror averigüen este predicador que la parroquia del carmen invitó hoy aquí este predicador se ha informado bien averigüe usted yo sé que estas son cosas que da miedo decir yo sé que estas son cosas que para muchas personas es incómodo decir y que muchos sacerdotes no quieren hablar pero como dicen alguien tiene que hacerlo y hoy me tocó a mí averigüen averigüen si esa es la realidad en Canadá una semana después llegan los oficiales después de que este papá lleva cinco días sin dormir está tratando de tomar unos ansiolíticos para tranquilizarse la mamá está enloquecida pero la hija está firme porque una compañerita ya está transicionando llegan los oficiales entre los cuales hay una mujer para ayudarle a empacar sus cosas que no se sienta incómoda la niña que quiere llevar y se llevan a su hija eso es ser papá en el siglo 21 en algunos lugares yo no estoy hablando mal de Canadá Canadá es un país grande y bello en muchísimas cosas pero como dice el refrán el sol no se tapa con una mano las cosas hay que decirlas y en este tema que estamos hablando de parenting en este tema que estamos hablando la realidad usted la puede investigar no me crea no me crea averigüe averigüe usted y cuando usted averigüe usted va a saber también por qué se organizan estos encuentros de la parroquia Nuestra Señora Alcárdena por qué se organizan por qué hay demasiado silencio por qué nadie está hablando y saben una cosa hay muchos papás que no quieren enterarse hay muchos papás que creen que encerrándose en su hogar como dicen que la avestruz se esconde la cabeza en la arena hay muchos papás que creen que encerrándose encerrándose aquí no va a pasar nada aquí no va a pasar nada aquí no va a pasar nada en un país que prefiero no decir de Sudamérica yo conocí una de las mejores predicadoras laicas una señora admirable por doctrina por testimonio por oración buena predicadora buena mujer de la renovación carismática católica en uno de los últimos viajes que hice a ese país la encontré envejecida en dos años envejeció como si fueran diez como nos tenemos un poquito de confianza me llamó aparte y me dijo mi hija acaba de quitarse los cenes uno no cree que esas cosas vayan a pasar hasta que pasan entonces lo único que se puede hacer es esto esto que está haciendo el padre José cuando él dice con esa humildad y con esa sencillez cuando él dice inviten a otras personas miren cuántas sillas vacías hay mírenlas esas son las sillas vacías usted no cree que esto debería estar lleno de padres de familia oyendo estas cosas o cuando a que va a esperar usted perdóneme que le hable casi con agresividad usted va a esperar a que suceda en su familia para creerme esta es la realidad de la vida entonces hoy es muy difícil ser papá o ser mamá muy difícil muy difícil por las cuatro razones que hemos dicho porque tenemos un problema de identidad masculina porque el feminismo está desbocado y todas las mujeres creen que ser exitosa tener mucho dinero ser super jefe usar y desechar a los hombres y parecerse a Frida Kahlo eso es lo máximo como si uno no supiera que vida afectiva llevó Frida Kahlo y si eso es modelo de mujer para las mujeres de hoy y además del feminismo pues ya dijimos los anticonceptivos que ya los explicamos y por qué es un problema usted acuérdese de la enfermedad venere a esa mujer es que yo ya no discuto de anticonceptivos con muchas personas después de que me pasó lo que me pasó yo le digo mire vaya y hable con una mujer a la que le haya pegado la venere a otra mujer y ahí hablamos ahí si conversamos y luego el problema este de las leyes porque las leyes cada vez más es a doblegar a los papás las leyes quieren que los hijos de ustedes se vuelvan todos género fluido género fluido significa manejable dominable la inseguridad sexual hace políticamente sentido si usted quiere dominar un país porque la inseguridad sexual convierte al sexo en un pensamiento permanente en un panel que tuvimos una mesa redonda que tuvimos sobre este tema allá en mi país me encantó lo que dijo una psicóloga muy seria y muy puesta en su sitio mire lo que ella decía cuando yo me encuentro con una mujer que está tranquila y feliz de ser mujer esa mujer no piensa en su sexualidad sino como se dice por ahí cuando toca por ejemplo pues si va a tener intimidad con su esposo pues va piensa en eso pero la cabeza de ella no está metida en el tema sexual todo el día si usted habla con un varón que está tranquilo y feliz de ser varón no está pensando en sexo todo el día hable usted con un transexual yo conocí la realidad de los transexuales en Hong Kong con un sacerdote que trabaja directamente con ellos hable usted con una persona que está con el tema de su transición hable con ellos y verá que todo el día sólo hablan de su sexo del cambio de sexo de que hay que cambiar de sexo de que estamos oprimidos por el sexo que nos discriminan por el sexo se vuelve una adicción cerebral no es una adicción de placer como el que se droga con marihuana es una adicción cerebral de pensamiento pero hay una cosa que se cumple a los gobiernos actuales les sirve que seamos adictos porque el adicto es fácil de manejar por eso muchos gobiernos quieren a toda costa legalización de drogas quieren a toda costa extensión de los juegos juegos de casino y eso quieren a toda costa pornografía por todas partes gobernar adictos es fácil no es sino ponerle delante su adicción los va llevando los va llevando los va llevando por eso la gran revolución la manera de ser los mejores papás del futuro es empezar por una palabra que hoy le cuesta trabajo pronunciar a mucha gente castidad castidad apuéstele a la castidad apuéstele al autodominio si usted como varón aprende a tener serenidad en su propia castidad si usted como mujer sabe poner límites no solo domina su propia castidad sino que sabe poner límites frente a los varones pues usted descubrirá lo que es libertad los papás del futuro se forman así yo estoy muy contento perdón que te ponga de ejemplo querido joven que estás aquí delante estoy muy contento con este jovencito aquí y te he visto muy atento y así tiene que ser y te bendigo hermano querido no sé tu nombre ni me lo te lo voy a pedir ahora pero te voy a decir estoy feliz de que estés aquí esa es la edad y ojalá más temprano ojalá no estuviera durmiendo el otro chiquito esa es la edad para empezar a ser papá esa es la edad y hay una amiga que yo tenía o que tengo no sé si está por aquí yo tenía una amiguita se me perdió mi amiguita una amiguita que se llamaba Estefanía si está eso allá está mi amiguita te bendigo Estefanía esa es la edad para empezar a ser esposa y mamá esa es la edad yo sé que estamos tratando temas duros exigentes toda esa parte científica a veces es pesada y uno trata de aburrirse pero tú ya entiendes por qué le di esa base a estas conferencias ¿qué hay que hacer entonces para ser papás? muchas cosas pero lo primero es aprende a tener gobierno de ti lo segundo que ya dijimos recuerda que tú eres formador por eso no es simplemente que tú eres el amigo sobre todo con la manera como hoy se entiende amigo tú eres más que un amigo de tu hijo mucho más tú eres formador está bien que tengas una relación cordial alegre cercana y bueno que haya chanzas y tal bien pero tú eres la formadora tú eres el formador y el papel del formador lo describió perfectamente un santo al que cada año quiero más y que se llama San Juan Bosco mira como lo describía San Juan Bosco como es un formador santos para Dios buenos ciudadanos para el país ese es un buen formador el que tiene esos criterios santos para Dios una vez le escuché a un padre una predicación que me sacudió y me hizo pensar oiga yo no había pensado eso imagínate que él estaba hablando a un grupo grande de señoras era como un encuentro de mujeres muchas de ellas mamás y les dice el padrecito este que Dios lo bendiga ¿cuántas de ustedes tienen hijos? muchísimas levantaron la mano este padre entonces este padre entonces les dice ¿para qué tuvieron hijos? todas se miraban como o sea ¿por qué nos pregunta eso? como que ninguna sabía responder y seguía el padre que hablaba así como fuertecito ya se dan cuenta y les decía él ¿no saben para qué tuvieron hijos? como que no sabían qué decir no se esperaban eso y les dice él la única razón para tener hijos es para darle santos a Dios o para dónde quieres mandar a tus hijos en la eternidad hablaba muy duro ese padre yo creo que yo no hablo tan duro pero tiene razón entonces formar es eso formar es que crezcan en la virtud que se formen en el amor de Dios que sean felices pero felices en el Señor felices en el bien eso es formar hermanos hay que vencer las dificultades de la hora presente hay que vencer todas esas dificultades que hemos mencionado y hay que formar santos para Dios y buenos ciudadanos para el país en este caso para México lindo y querido hay que formar buenos ciudadanos ¿de dónde van a salir? no los políticos que tenemos hoy que yo creo que no toda la gente está contenta con los políticos que tenemos hoy no te estoy preguntando por los políticos de hoy eso sabemos de dónde salieron hoy tenemos que empezar a formar la nueva clase política y esa no se forma sino es en los hogares en el corazón en la palabra de hombres y mujeres formadores pero formadores la otra frase que dijimos formadores que educan el pensamiento y la voluntad es así es no es formar máquinas no es formar robots no es formar autómatas es formar seres humanos capaces de discernir capaces de amar capaces de sacrificarse cuando hay que hacerlo pónganse de pie hemos terminado vamos a hacer un abrazo no se les olvide para mañana acojamos la invitación que nos hizo el padre acojamos la invitación no se les olvide yo quiero que cuando vayan saliendo miren las sillas vacías las sillas que están frías y piensen ustedes ¿cuánta gente se ha perdido esto? no porque sea yo lo importante no soy yo que lo diga el que sea pero que lo digan caray que lo digan que no se está diciendo oremos Padre Dios yo te pido una bendición especialísima de tu amor para estos hermanos y hermanas que han venido hoy aquí muchos de ellos son papás y mamás y están enfrentando una batalla durísima porque no es fácil hoy porque no es fácil hoy están trabajando duro están sufriendo tienen que luchar contra su pasado muchas veces tienen que compensar lo que la vida no les dio Jesús por tu amor Jesús de mi alma Jesús amoroso Cristo salvador derrama desde el cielo torrentes de espíritu santo sobre esta asamblea trae trae tu amor sobre ellos llénalos de la sabiduría la fortaleza la prudencia la autoridad llénalos de ti llénalos de ti haz tu obra Señor en estos hogares y si es tu voluntad ayuda a que mañana haya todavía más familias que reciban bendición porque ha llegado el momento en el que no podemos seguir esperando que el presidente o el gobernador o el alcalde o el que sea nos arregle la vida la vida se arregle a las familias Señor Señor Dios acompáña con tu poder y con tu espíritu esta oración y bendice a las familias que están aquí presentes necesitamos profunda reconciliación en las familias necesitamos familias santas necesitamos familias dóciles a tu llamada hermanos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre hermanos con que canción nos vas a despedir vamos a cantar algo bien bello ha sido una tarde dura había que dar unos mensajes un poco fuertes pero Dios sabe con cuanto amor nos damos que viva Cristo rey